Estamos nuevamente en su programa Miradas de Fe, aquí hablando y conversando sobre lo que es el credo desde el Evangelio de San Juan. Y ahora vamos a recordarle a ustedes que a Dios nadie nunca lo ha visto jamás, padre. Decíamos que es muy difícil para nosotros tener un concepto de Dios si no es a través de las cosas que ya conocemos. Dice, Dios es espíritu, el espíritu no lo podemos ver. Sin embargo, Dios se hace presente a través de las cosas tangibles. Sin embargo, lo podemos sentir, padre. Exactamente, lo podemos sentir. Pero hay un detalle, que Dios sabiendo nuestras limitaciones ha querido hacerse presente de forma visible. Y decíamos que se hizo visible en Jesucristo, pero también se hizo visible con el Espíritu Santo que tomó forma de paloma y de lenguas de fuego. Y que veíamos también a través de los profetas que se presentaba como un anciano, que también lo veremos en el libro del Apocalipsis. Ese anciano que representa a Dios Padre, el Hijo del Hombre, la figura del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Y las lenguas de fuego o la paloma que representa al Espíritu Santo. A propósito, y perdone que le interrumpe, padre, pero me llegó a mi cabeza también la adoración o la petición que le hace el cristiano al niño. O sea, al divino niño. Y a veces yo digo, pero ya el niño creció. Ese es un detalle también. Eso hay que hablar, ¿no? Ese es un detalle. Que no se nos olvide. Pues vamos a hablarlo de una vez porque si no lo vamos a acercar. Se nos olvida. A propósito, que usted está hablando. Yo tengo una experiencia de eso. Yo tengo una experiencia de eso. ¿Qué sucedió? Yo siempre tuve también mis reparos en el tema del divino niño. Porque yo también decía, ya el niño creció. Ya, exacto. Ya Jesús se hizo hombre, fue crucificado y demás. ¿Por qué el tema del divino niño? Y tuve una situación que antes de entrar al seminario, yo tuve un sueño. Tuve un sueño y en ese sueño yo sentía que Dios me estaba llamando a ser sacerdote, pero yo no quería. Yo me resistía. Ahí le puse 20 mil peros al Señor. Y recuerdo que íbamos a tener un encuentro de jóvenes y en ese encuentro hacen un llamado vocacional. Hace mucho de eso, padre. Hace mucho de eso. Hace mucho de eso. Año 1996. Y ¿qué pasó? Que unos pocos días antes del encuentro, yo me sueño que estoy... Lo único que recuerdo del sueño es que estoy en un lugar, era como de noche, y se me acercó un niño. Un niño debería tener unos cuatro años, algo así, cuatro o cinco años. Y este niño me dice que dice mamá que te levantes. En el encuentro de jóvenes, cuando hacen el llamado vocacional, usan justamente ese término. O sea, ¿solamente eso le dijo el niño? Eso me dijo. Es lo único que recuerdo del sueño es eso. Yo no vi a la mamá, ni pasó nada más. Solamente ese detalle. Que dice mamá que te levantes. Yo siempre he tenido mucho amor a la Virgen María. Entonces, ¿qué pasó? Justo en el encuentro, cuando hacen el llamado vocacional, dicen que todos se sienten. Todos nos sentamos, los jóvenes que estamos ahí. Hacen una oración, y después dicen, si alguien siente el llamado de Dios para ser sacerdote, que se levante. ¡Wow! Eso fue directo, padre. Una cosa impresionante. Eso fue un mensaje directo. Pero fíjense el otro detalle, fíjense el otro detalle. Que yo no me acordé nunca más de ese sueño, hasta que fui al encuentro de jóvenes y me levanté. O sea, que era como que se lo estaban recordando. Exactamente. Cuando yo me levanto, yo me acuerdo que un encuentro anterior, dos años anteriores. ¿Por qué usted estaba negado? Exactamente. En el año 94, yo había ido a un encuentro de jóvenes también. Cuando llamaron, yo me levanté. Comencé a caminar, porque hay que ir hacia una tarima, y donde toman el nombre y todos los detalles. Y cuando yo iba llegando a la tarima, me desvié y me fui al baño. Me escapé. No di mi nombre ni nada. Hizo trampa. Hizo trampa. Pero dos años después me sucedió eso, que yo de verdad no estaba en eso. Yo lo que andaba era buscando una novia. Yo quería tener una novia y yo, que nadie me hable de eso, porque varias personas me habían dicho. Y yo siempre le sacaba los pies. ¿Por qué usted fue siempre padre así como encaminadito? Bueno, se puede decir. Nunca fui así como mucho de callejero y nada por el estilo. Era más bien un poco tímido. Un muchachito bueno. Pero quería su novia. Un muchachito bueno, te das cuenta. Pero por dentro llevaba a los niños. O sea, cada vez que tuve uno así de que es buenecito, tiene la procesión, la lleva por dentro. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo me levanté después, fue que yo me acordé del sueño, que dice mamá que te pares. Entonces, yo dije, oye, ese niño, según mi interpretación, era el niño Jesús. ¿Y quién era la mamá? Era la Virgen María. La Virgen. ¿Te das cuenta? Pues yo digo que siempre. Y que usted siempre ha tenido un respeto. Sí, que siempre detrás de mí, yo digo, detrás de mi vocación siempre ha estado la Virgen María. Y se dice que en la figura de San Antonio de Pado, también se le presentaba el niño. Ahí voy a llegar, ahí voy a llegar. Ese es el primer detalle. Segundo detalle con el Divino Niño. Entro al seminario y en un momento el rector nos dice que todos debemos leer la vida de los santos. Entonces, los que entramos nuevos, nos dijo, vayan a la biblioteca, elijan un libro de la vida de un santo, y se lo leen y después nos dicen cómo fue. Pues yo voy a la biblioteca. Yo no conocía para nada a San Antonio de Pado. Entonces, como que el primer libro que vi fue la vida de San Antonio de Pado. Y dije, anda, voy a leer este. Tomo el libro, comienzo a leer el libro y para sorpresa mía, a San Antonio se le aparecía el niño Jesús. Por eso lo ponen en brazos, en las imágenes que hacen de San Antonio. Pero más adelante, hay un santo que a mí me fascina también, que es el Padre Pío de Pietrelcina. A mí también, me encanta. El Padre Pío de Pietrelcina, te digo, es, además que es un santo actual, es de nuestra época. Es de nuestra época. Y hace poco, no hace tanto, que he leído mucho sobre él, pero hace poco, que también escuché a un hermano franciscano decir, que este hermano vivió en el tiempo del Padre Pío, que una vez saliendo de su celda, vio al Padre Pío que iba caminando en el pasillo rodeado de una luz. Y él se quedó como extrañado. Y que cuando el Padre Pío giró en el pasillo para irse al otro lado, se dio cuenta que el Padre Pío tenía un niño en los brazos. Entonces, al Padre Pío también se le aparecía el niño Jesús. Entonces, yo dije, ya Dios me cayó la boca. Mi respeto al divino niño. De verdad que sí. La madre lo usó a él como canal. Exactamente. Y es por eso lo que le digo, porque, ¿qué representa el niño? O sea, la ternura de un niño, la inocencia. Entonces, Dios a través de eso también se manifiesta. Entonces, decíamos, a Dios nadie le ha visto jamás. Y dice San Juan, el hijo unigénito del Padre, y dice un detalle, vamos a leerlo aquí otra vez. Dice, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Aquí también hay otro punto. Dice que el hijo es unigénito, que ya lo tratamos, pero a la vez dice que está en el seno del Padre. O sea, que es de, como decir, de dentro del Padre. En un momento, en un momento, veíamos también el tema de ese Dios trino. Son tres personas, pero mantienen la unidad. Y ese tema de la unidad, de Dios trino, lo vamos a tratar. Después de la pausa, ¿verdad, Jackie? Después de la pausa, ya terminamos por el día de hoy. Ah, ya, terminamos por el día de hoy. Entonces, entonces, tenemos que despedirnos. Pero nos quedamos con ese sabor a que, quiero más, quiero más. En verdad, aquí estamos haciendo un trino humano. Exactamente. Y tenemos que estar unidos los tres, en un mismo sentir, con una misma visión. Y es llevar la palabra a todos ustedes de una forma fresca, de una forma viva, de una forma que quede, que cale esa palabra, que sea entendible en un lenguaje llano para todos ustedes. Padre, nos despedimos ya, lamentablemente. Nos despedimos para la próxima semana, esperando que siga algo su fidelidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos nuevamente aquí en tu programa Miradas de Fe. Estamos hablando sobre lo que es el testimonio de Jesucristo. Padre, vamos a seguir dando a conocer a los televidentes este manjar. Eso. Entonces, según decía el Evangelio de San Juan, que hemos escuchado, veíamos este paralelismo que se hace entre Jesucristo y Moisés y Elías. Aquí hay que escuchar, el pueblo se alimentó durante muchos años de la ley y de los profetas. Pero en Jesucristo se cumple la ley y los profetas, porque él es la misma palabra encarnada. Entonces, decíamos que muchas veces la gente veía a Jesucristo, veía, claro, el hombre, el hijo de José y de María, el que viene de Nazaret, y no veían más allá. No veían que era el Mesías esperado por todo el pueblo, el que estaba al frente de ellos. Entonces, decía San Juan, vamos a leer cómo concluye esta primera parte de este capítulo primero. Dice, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo unigénito que está en el seno del Padre, él lo ha contado. Ahí hay un detalle importantísimo. Dice, que a Dios nadie lo ha visto jamás. Recuerden que el primer programa que hacíamos, estuvimos viendo el tema de Dios y los ídolos. Y decíamos que Dios había dado al pueblo una prohibición. La prohibición de tener ídolos, la prohibición de hacerse imágenes, que hace referencia a los ídolos. Dice, no te hagas imagen de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el abismo. ¿Por qué? Porque Dios le estaba diciendo al pueblo, miren, yo soy el único Dios. Todos los pueblos de alrededor, lo que ellos vivieron en Egipto, por ejemplo, fue la idolatría. Decíamos, en Egipto era Dios, el Nilo, la luna, el sol, el chacar, el cocodrilo. O sea, había un Dios para cada cosa, que eran ídolos. Dios lo que está diciendo es, no sigan esas costumbres. Y por eso les prohíbe hacerse imágenes. Entonces decíamos, ah, ¿y por qué entonces los católicos tenemos imágenes? A eso iba, Padre. Eso. Porque yo sé que muchas personas se están cuestionando eso. Exactamente. Y entonces, también decíamos, decíamos, que cuando Dios habla, y lo tocamos en el programa anterior, no podemos tomar un versículo y sacarlo del contexto. Tenemos que ver en qué ambiente, en qué circunstancia fue que Dios lo dijo. Ahora, Dios dice, no te hagas ninguna imagen de mí, por decir una cosa, ni lo que hay en el cielo, ni en la tierra, ni en el abismo. Pero, sin embargo, Dios dice al pueblo, cuando son mordidos por las serpientes en el desierto, le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, colócala a un estandarte, y el que la mire, quedará curado. ¿Acaso la serpiente que hizo Moisés no era una imagen de una serpiente? De una serpiente. De un animal que vive en la tierra, y Dios había dicho, no te hagas imagen de lo que hay en la tierra. Y sin embargo, era imagen y no se adoraba a la serpiente. Exactamente. Y entonces, dice el libro de la sabiduría, que eso es muy interesante, dice que los israelitas miraban la serpiente y se sanaban. No porque la serpiente tuviera poder en sí, sino porque la imagen de la serpiente les recordaba la ley. Y eso es lo que pasa con nosotros. Vemos un crucifijo, o sea, Jesucristo lo crucificaron hace dos mil años. No es que Jesucristo está clavado ahí en la cruz ahora, físicamente, pero me recuerda ese momento. Eso es un recordatorio. Me recuerda ese sacrificio. Y en el momento yo digo, Jesucristo fue crucificado. Es que Jesucristo, por decir, digamos, de alguna forma, se sigue crucificando cada día por mí. Porque cada día que se celebra la Eucaristía, se actualiza el misterio pascual. El misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que, de hecho, recibimos crítica también por eso, pero lo matan todos los años. Exactamente. Ah, pero ustedes matan a Dios todos los años porque celebramos la Semana Santa. Si no, ¿por qué tú tienes que llevar una cruz? Exactamente. Pero muchos de esos mismos que dicen que lo matan todos los años, celebran su cumpleaños. Ah, pues él nace todos los años, entonces. Exactamente. No, que de hecho hay una secta, no sé, que no, que no. Los testigos de Jehová no celebran cumpleaños, no celebran Navidad. Pero se lo matan el bizcocho del vecino. Exactamente. Se lo matan, ¿verdad? No, y el día de fiesta, por ejemplo, 21 de enero, no hay trabajo, deberían ir a trabajar. Exactamente. Pero se quedan de sin trabajo. O sea, aprovechan el feriado, pero entonces no quieren decir que la Virgen es Madre de Dios y nada por el estilo. Bien, entonces, yo decía esto, ¿por qué? Porque cuando hablan de a Dios nadie le ha visto jamás, dice la palabra de Dios que cuando el pueblo escuchó la voz de Dios en el desierto, en el monte Sinaí, lo que vieron fue una humareda encima del monte, dice que cayeron rayos, sonaban truenos y el pueblo se asustó. Y entonces le decían a Moisés, Moisés, ve tú y habla con Dios, porque tenemos miedo de morir. Entonces Dios habló con Moisés y Moisés después iba a decirle al pueblo lo que había hablado con Dios. No vieron una imagen de Dios como tal, pero vieron humo, escucharon truenos y vieron los rayos. O sea, hay algo tangible. Les voy a hacer una pregunta. ¿Es el Espíritu Santo? Ayúdenme ustedes, secretario. Padre, no abuse. Padre suave, padre. ¿Acaso el Espíritu Santo es una paloma? ¿Se manifiesta en una paloma? Es el símbolo. Es el símbolo. ¿Y qué es el símbolo? ¿Qué es un símbolo? Un signo. Un signo. ¿Y qué es un signo? Algo que describe una situación, una persona. Pero no es la persona ni es la situación. Claro que no. Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos los signos y los símbolos. Si yo veo, voy manejando y de repente el semáforo se pone en rojo. ¿Qué debo hacer? ¿Para tener ese? Y el semáforo me dijo que me detenga. No. Yo no escuché ninguna voz que me dijo que me detenga. Pero ya usted lo sabe. Pero hay un signo que me está diciendo que cada vez que yo vea esa luz roja ahí, tengo que pararme. ¿Te das cuenta? Entonces, la paloma no es el Espíritu Santo. No. Pero en ese signo, Dios está representándose en esa paloma. Y yo voy más allá. En un momento, el profeta Jeremías. Un momentito. Antes de continuar. Me gusta esa parte, Jackie. El Espíritu Santo. ¿Cuántos son los puntos, padre? No es la paloma. No es la paloma. Yo lo que entiendo es que se interpreta así porque en el momento del bautismo, en el río Jordán, desciende una paloma y se le posa. Entonces, por eso yo entiendo, o entendemos, o es lo que yo pensaba, que por eso, Espíritu Santo, la simbología es la paloma. Sí, porque es un símbolo. Sí, pero en ese momento, realmente, el Espíritu Santo tomó la forma de paloma. Era el Espíritu Santo. Cuando se vio la paloma, no fue que en ese momento bajó el Espíritu y apareció una paloma. No, no, no. Es que el Espíritu Santo tomó forma de paloma. Ya que él es cinco, es él en uno. Pero no, tú no puedes poner la calificación del padre. Lo mismo podemos decir el día de Pentecostés. Cuando descendió el Espíritu Santo, dice que descendió en forma de lenguas de fuego. O sea, era el mismo Espíritu Santo, pero tomó forma de lenguas de fuego. El profeta Jeremías tuvo una visión. Y en esa visión, él dice que él vio un torono y un anciano sentado en el trono. Y después llegó uno con figura de hijo de hombre. ¿Qué está diciendo el profeta? Ese anciano, ¿quién será? Es Dios Padre. Y el que viene con figura de hijo de hombre es su hijo, Jesucristo. O sea, que el mismo Dios, él mismo se hace ver en figura humana. Fíjense ustedes, él dice... Hay una canción, Padre, que dice, es decir, 24 ancianos. Del libro del Apocalipsis, del libro del Apocalipsis lo toman. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios mismo se presenta a nosotros, que era lo que tratábamos en el programa anterior, de que estamos limitados en el tiempo y en el espacio. Así no podemos imaginar nada absolutamente que sea nuevo. Por eso Dios, para darse a conocer, él no se da a conocer tal y como es. ¿Por qué? Porque nosotros no lo soportaríamos. Que Dios se revelase a nosotros de una vez tal y como es, no lo aguantaríamos nosotros. Yo decía un momento, es como una mosquita que comienza a darle vuelta alrededor a un bombillo incandescente y de repente cae muerta, porque la luz es muy potente y es caliente, se quema. Así nos pasaría a nosotros también. Entonces, Dios se va dando a conocer paulatinamente con cosas que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay hermanos separados que dicen que no hay que tener imagen. Pero de repente tú vas a una iglesia de ellos y tienen en una muralla, en un muro, tienen dibujado el paraíso, por ejemplo, un río con árboles bonitos, muchos animales. Pero eso es una imagen. Y hasta con palomas. Exactamente. Eso es una imagen. Dice Dios, no haga imagen de lo que hay en la tierra. Y te está haciendo una imagen. Porque el tema aquí no es la imagen, el tema aquí es la idolatría, que son dos cosas diferentes. Exacto. Entonces, igual que usted tiene su madre o cualquiera y del recuerdo le queda una fotografía. Exacto. Usted siempre va a estar recordando a sus padres en esa foto. Exactamente. No quiere decir que la vaya a adorar. Y hasta le da un beso a la fotografía o a una persona enamorada. No está ahí la enamorada o el enamorado. Es una fotografía que me recuerda a esa persona. Además, padre, hay que adentrarse en nuestra vida católica y aprender de ella. Porque juzgar desde fuera, sin conocer. De hecho, hay personas que se han convertido, e incluso teólogos, que no creían y no abrazaban la fe católica. Exacto. Y recuerdo que leí, no recuerdo ahora el libro, pero es el cielo en la tierra, algo así. Que su trabajo final de la universidad era una práctica y ver y observar todo lo que se hacía en la iglesia. Y él estaba al final del banco. Y él decía, Dios mío, ya empiezan esto a adorar. Bueno, pues al final, él dijo, pero señores, todo esto está en la Biblia. Todos los rituales que yo hace, y está en la Biblia. Y a partir de ahí, entonces, tuvo su conversión. Hay un autor, me imagino que es el mismo que tú estás citando, apellido Hans. Él tiene unos libros muy buenos, porque él era pastor evangélico. Y él se convierte de esta forma. Estudiando la Biblia, comienza a visitar la iglesia y, como tú decías, se sentaba en el banco de atrás. Y eso le llevó a profundizar más en la fe católica a través de la Biblia. Y se dio cuenta que todo lo que nosotros hacemos está también en las Sagradas Escrituras. Exacto. Porque hay un momento en el libro del Apocalipsis, el Apocalipsis es revelación. ¿Y qué Dios revela? Dios revela cosas pasadas y cosas futuras. Y entonces, en un momento aparece como una liturgia, como si fuera una eucaristía, que están vestidos de blanco, aparece el humo del incienso, aparece el canto del gloria. O sea, todos elementos que están en la liturgia eucarística. Es como si dijera, en el cielo vamos a vivir una liturgia eterna. Te das cuenta. Y eso es importante saberlo, porque muchas veces pecamos por ignorancia. Se dice que un católico ignorante es un futuro protestante. Siempre lo he dicho, nuestra iglesia está rica. Nuestra iglesia es la iglesia de las cuatro patas. Porque vivimos el año completo viviendo esos tiempos. Exactamente. Los tiempos litúrgicos son bellísimos. Y hay que aprender a vivir los aprendidos. Yo espero que un día también tratemos ese tema del año litúrgico. Y también quiero que se trate el tema de por qué el sábado y por qué el domingo. Para los judíos es el sábado. Porque entiendo que se quedaron en el Antiguo Testamento. Exactamente. Pero es bueno que usted lo aclare aquí. Eso. Jesucristo hace ver a los discípulos que el sábado es importante. Porque nosotros decimos ya, el sábado para nosotros, dicen los judíos. Dicen los cristianos, el domingo. El domingo. Pero dicen los musulmanes que es el viernes. O sea, cada uno. Pero chévere, nos vamos de fin de semana. Y cumplimos con los tres. No, pero que está fácil responder el Padre. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué día resucitó Jesucristo? Ese es el tema. Porque el descanso es importante, ciertamente. Pero más importante es la resurrección. Por eso dice Jesucristo, que sea el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Eso es importantísimo. Entonces, cuando escuchamos a San Juan decir que a Dios nadie le ha visto jamás, dirá Jesús una cosa. Dice, el hijo unigénito del Padre es quien nos lo ha contado. O sea, ¿quién más que aquel que está con el mismo Padre no puede hablar del Padre? Por eso él dirá que él bajó del cielo y se encarnó. Y nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo. ¿Y quién es el que bajó del cielo? El hijo del hombre. ¿Y quién es el hijo del hombre? Jesucristo. Jesucristo, el único Dios y hombre, señores. Interesantísimo. Pero nos debemos a una pequeña pausa. No se muevan. Espero que estén tomando nota de todo esto, ¿verdad que sí? Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!